Tenemos, tenemos en la línea a a Gino Basalo, que también es taxi reportero. Cuéntanos Gino, ¿Qué está pasando en la avenida Guaylas? Estimado Nicolás, muy buenos días, nada, como siempre, el tráfico denso detenido en la avenida Prolongación Guaylas, bueno, acá en Chorríos, dirigiéndonos de de sur a norte, acá tratando de colaborar con el con este tráfico, bueno, yo soy Gino Basalo, taxi reportero para Citas a Noticias. Muchas gracias, hay que tomar vía, ahora, ¿Cuál es la vía alterna? ¿Por dónde se escapa uno de eso? O sea, estos sistemas de Google, ¿No? Maps, de Waze, son, son, son útiles en estas circunstancias, ¿No? Pero se requiere tener acceso, pues, a teléfonos inteligentes para eso, ¿No? Si no tienes un smartphone, como se le dice, está perdido. Ahora, lo increíble es que se producen, como, digamos, serán, pues, treinta o cuarenta puntos críticos en la ciudad, donde todos los días, a las mismas horas, hay los mismos atolladeros, y no hay quien haga algo. Eso es lo que nos da la sensación de la falta de autoridad, y como que de desorden de respuesta, ¿No es cierto? O sea, policías haciéndolas de semáforo, semáforo en rojo, el policía dando paso, el semáforo en verde, el policía parando, zonas donde debería haber policía, no hay, ¿No es cierto? Es un de madre, una falta total de autoridad ante problemas que no son problemas de otro mundo.